Lo único que no te has preguntado es que si me gustaría es cuál es mi situación No me suena muy interesante, pero por el momento cuando en busca de un amante Si yo quisiera un amante, entonces buscaría alguien que no me lastimara A quien sin condiciones en sus brazos me robara Y así en el congreso es lo que en casa me faltará Si buscara un amante, sería muy diferente a lo que estoy acostumbrado Sería más profundo que solo estar en camadas Alguien que de repente me dijera te amo Si quisiera un amante, me buscaría alguien como La que me hizo dejarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!